Tercera opción, ver promotoras La mayoría de la gente viene a ver los autos o viene a ver las promotoras Hay palabras que se juntan, recién escuchaba un padre decir, mira que máquina Y la esposa lo miró como diciendo, ¿a cuál de las dos te referís? ¡Qué momento! ¡Qué momento!